Por la mañana, él se despierta temprano y se levanta con el pie izquierdo. Él se mira en el espejo y empieza a llorar porque él es una tortuga fea. Él decide a ducharse y trate de lavarse la cara para eliminar su fialdad. Después, él cansé de ser una tortuga escúpida. Él tiene que buscar una personalidad nueva. Confundido, él se pone en falta y se maquilla y se pierna el pie. No. Se maquilla. Se maquilla. De repente Él se siente como una persona regular Él comienza a bailar Por el resto del día Baila Baila No No You're sweet dancing Break dancing Luego Él se acuesta y se duerme Agra agra mente The end What?